Para platicar un poco con nosotros y presentarnos también su último tema, ¿lo recibimos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy, qué gusto estar hablando con nosotros. Qué gusto para nosotras, amigo, poder hablar contigo, que nos cuentes de ti como actor, pero también como cantante y además que nos cuentes de tu último sencillo que ha sacado y que además tiene un nombre particular. Exacto, fue algo ahí que agarré durante el tiempecito que estuve viviendo en México porque viví en México 13 años y aprendí esa palabra que siempre me ha llamado mucho la atención que es chamuco y siempre había querido incluirla en una canción y de hecho me sorprende que hasta la fecha nadie haya sacado una canción realmente así pop, pegajosa o con cosas de reggaetón y que tenga esa palabra, así que pues nada, estamos promocionando ese nuevo sencillo con Felipe González que es un cantante portugués que aprendió ahí sus frases en español para poder lanzar ese sencillo en el que hablamos pues de lo que pasa cuando uno se pasa de copitas que se le mete el chamuco y ahí empieza a decir cosas que a lo mejor deberías guardarte. Así es. ¿Se le ha metido Rodrigo el chamuco alguna vez? Pues por eso escribí la canción. Es experiencia, la experiencia hablando en la canción. Rodrigo, cuéntanos, ¿hace cuánto que te dedicas a la música? Pues ya, uff, ¿cuándo empecé? Bueno, mi primer disco yo lo saqué en el 2011, pero estaba en ese momento ahí dedicándome más a mi carrera como actor, estaba conduciendo muchos programas ahí en México también, entonces como que me estaba enfocando, no le di mucha promoción hasta el 2018 cuando regresé a la música con Acabo de Soñar Contigo, que hasta la fecha es mi canción más exitosa. Y como le gustó tanto a la gente, yo dije, ¿sabes qué? Pues voy a seguir en eso de la música y no he parado desde ese año. Qué maravilla. Rodrigo, oye, cuéntanos también, ¿cómo recibe la gente de Canadá a Chamuco? Pues súper bien. Yo tengo unos videos que saqué justo el fin de semana pasado en una fiesta aquí en Canadá en la que a todos se les metió el Chamuco y puse la canción y la verdad todos muy, muy, o sea, la recibieron muy bien, estaban bailando, estaban felices, a pesar de que no entienden lo que dice, yo también a los canadienses cantando Chamuco, en inglés, Chamuco, es muy raro. Claro, ya me lo imagino y quiero ver el video, queremos verlo, queremos escuchar también, a ver si se nos mete el Chamuco de una. De repente, miren, yo siempre digo en mis entrevistas, ¿no? Es así de que, o sea, la canción para nada es una invitación, ¿no? A que hoy sí, vayan a emborracharse, todo con moderación, ¿no? Pero yo creo que de repente un par de copitas de vino y pues ponerte ahí a metear con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, es sano, ¿no? O sea, tenemos, hay cosas que llevamos adentro que solo sacamos con un par de copitas. Así es, todo con medita. Exacto, pero todo con medita. Rodrigo, pues, ¿qué te parece que nos presentes tu nuevo sencillo para escucharlo y después seguimos platicando contigo? Me parece perfecto, mi gente de Cancún y de todo México que nos están viendo por acá, yo soy Rodrigo Massa y los invito a que escuchen y vean el videoclip de mi nuevo sencillo Chamuco aquí. ¡Vamos! Adiós. Aunque no deberían, me invitan, solo una copita y corto otra noche de descontrol. Y aunque no debería, se me olvida, que con cada bebida se me suelta la lengua y causo dolor. Y se me mete el chamuco cuando bebo y me gusta porque digo la verdad. La verdad, y ni siquiera considero que cuando me despierto hecho está, el mal hecho está. Pero lo he sacado del corazón, se me nubla el filtro de la razón. Pero lo he sacado del corazón, si no me olvido el filtro de la razón. He limpiado mi corazón, he limpiado mi corazón. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué tanto regaño? Conozco bien al que aparece cuando tomo y ese no soy yo. Juro que lo intento, quiero resolverlo. La última y nos vamos, hay mi filtro, se hace viento. Neta no recuerdo lo que está diciendo. Y se me mete el chamuco cuando bebo y me gusta porque digo la verdad. La verdad, ni siquiera considero que cuando me despierto hecho está, el mal hecho está. Pero lo he sacado del corazón, se me nubla el filtro de la razón. Pero lo he sacado del corazón, se tomo olvido el filtro de la razón. He limpiado mi corazón, he limpiado mi corazón, he limpiado mi corazón. He limpiado mi corazón, he limpiado mi corazón, he limpiado mi corazón. ¡Chabuco! ¡Qué increíble! ¡Qué buena vina, qué buena vina, Armagón! La verdad, como tú dices, es una canción para disfrutar, para pasarla bien, relajado y para tomarte unas copitas, ¿cómo no? ¿Qué les pareció? Me encanta que México esté descubriendo esta canción porque la verdad empezamos la gira de medios virtual en Portugal. Realmente Portugal fue el primer país que empezó a conocer esta canción. Fuimos a varios maquinos, programas de allá. Pero realmente era así de, es chamuco, ¿no? O sea, no hablan español, ¿no? Y ahora, después de tres meses casi, empezamos a promocionarla en México y me da mucho gusto que en México, que yo me extraño tanto, ahora estoy disfrutando esta canción que hicimos con tanto cariño. ¡Qué genial! Oye, me imagino que, bueno, grabando el video también te divertiste muchísimo, todos la pasaron bien. Que como, como, no sé, como... Cuéntanos un poquito como de tu experiencia a la hora de grabarlo. Fue en Lisboa, que fue increíble visitar Lisboa, la verdad, porque yo siempre había tenido muchas ganas de ir a conocer Portugal y hacer unas locaciones hermosas. Me la pasé muy bien, de verdad. ¡Qué bueno! Me alegro. Oye, cuéntanos de colaboraciones, de nuevos proyectos en los que estás trabajando. ¡Uy, muchos, muchos, muchos! Últimamente estoy en una onda de que cada sencillo que saco es una colaboración. Ya no he sacado canciones yo solo. La próxima sale ya el jueves. Ya está la página disponible en YouTube para que vayan. Busquen Rodrigo Maza, La Fiesta Remix. Es una, pues, una reinterpretación realmente de esta canción que saqué hace dos años, pero que ahora se viene en versión remix y versión colaboración con un cantante de Polonia que se llama Mariusz Patrici. Y la verdad, el concepto del video está muy interesante porque nos tomamos unas popitas. Van a decir que Rodrigo se la pasa tomando, pero no. Es muy raro que tome. Pero nos tomamos unas popitas y nos fuimos de fiesta en Madrid. Y básicamente el video es lo que pasó en la noche. Una cámara fue siguiéndonos y grabando todas las interacciones con la gente. Nos fuimos a un karaoke. Casi nos metimos en un problema de repente que pasó algo allí. Y todo está grabado como un reality show. O sea, se le tenía el chamuco por allá. El chamuco llegó hasta Madrid. Llegó hasta Madrid. El chamuco está visitando todos los países del mundo. Buenísimo. ¿Dónde te encontramos en redes sociales para poder seguirte y ver el nuevo material que se viene de ti? Sí, por favor, mi gente de Cancún, mi gente de México, los espero ahí en Instagram, arroba. Soy Rodrigo Maza, con doble S. Ah, miren nada más, aquí está bajito. Y en YouTube, visiten mi canal para echarse. Hay un maratón, hay música para todos los gustos. No solo música de fiesta, hay también unas baladitas hermosas como Acabo de Soñar Contigo, El Mejor Amor que Nunca He Tenido, que esas son allá del 2018 y las más recientes son un poco más de fiesta. Pero ahí en YouTube buscas Rodrigo Maza, te sale todo. Buenísimo, Rodrigo, ahí vamos a seguirte para ver todos los planes que tienes y sobre todo para disfrutar de tu música y la que sale en unos días que nos comentaste. Mucho éxito y te mandamos un abrazo hasta Canadá. Adiós, amigo. Gracias, Gwyneth, gracias Sol. Mi gente de Cipse TV, gracias por recibirme siempre con tanto cariño, los quiero. Un abrazo, gracias. Chao, chao.